Iván Námeh se rebeló contra el gobierno Petro por acusaciones a senadores y aplazó debate de reforma pensional. El proyecto de ley iba a ser debatido en la plenaria de este miércoles. La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro pierde oxígeno en el Congreso de la República. El presidente del Senado, Iván Námeh, aplazó el debate del texto que se había programado para la sesión plenaria de la tarde de este miércoles 10 de abril. La determinación afecta directamente los intereses del gobierno, que está contra el tiempo en el trámite legislativo de ese texto que, si no es aprobado para antes de final de esta segunda legislatura, se hunde. Iván Námeh sustentó la postergación de esa discusión en las acusaciones que hizo el presidente de la República Gustavo Petro contra los nueve senadores de la Comisión Séptima del Senado que votaron el archivo de la reforma a la salud el pasado miércoles 3 de abril. En palabras del presidente del Senado, es inadmisible la afirmación del señor presidente Petro, según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud bajo influencias ilegales y corruptas. Las injuriosas y caldiciosas afirmaciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. Justamente en la plenaria de este miércoles se iba a iniciar el segundo debate sobre el contenido de la reforma pensional después de que, durante la sesión anterior, se rechazaran las dos ponencias que pretendían archivar el articulado, lo que mantuvo con vida el texto. Es más, los senadores optaron por mantener el trámite de ese proyecto de ley justo minutos después de que se hundiera la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Por eso Iván Name le dijo al presidente Petro que, parece olvidar que esta misma comisión fue la que le aprobó el trámite de reforma pensional y dos veces ha negado su archivo. Seguir subiendo el tono en contra de nuestros congresistas y la institución del Congreso de la República solo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder público. El Congreso de la República seguirá ejerciendo su labor de legislar abierto al entendimiento y el consenso en beneficio y defensa de los colombianos. Las declaraciones del jefe de Estado que desataron la curia del presidente del Senado tuvieron lugar hace una semana, cuando el presidente Petro señaló a los legisladores que respaldaron el archivo de la reforma de estar financiado, supuestamente por dineros hurtados, al sistema de salud. Es humillante para la nación colombiana que millones debía de gentes pobres y de territorios y varios hermanos excluidos y sin salud, quedé sacrificada por tres o cuatro congresistas financiados por dineros extranjeros y por extranjeros que se han robado decenas de billones de pesos de la salud de toda la población colombiana, dijo el mandatario colombiano. La respuesta del presidente del Senado a esa aseveración fue contundente. Nuestra insatisfacción por ese tratado inadecuado. En señal de protesta levanto la ascensión y cito para el próximo lunes. La postergación del debate de reforma pensional tomó por sorpresa la bancada del pacto histórico. La senadora Marta Pelota cuestionó que este es el momento para consensuar y dialogar sobre la reforma pensional, que lleguemos a acuerdos, a consensos y que finalmente avance este debate que Colombia tanto necesita. Por su parte, el senador de la alianza verde, Intia Asperilla, aseveró que, más allá de las discusiones que puedan haber con el presidente Gustavo Petro, tenemos que buscar unos acuerdos. También tiene que entender el senador Iván Nami que él puede hablar a nombre de algunos que votaron por él, pero no habla a nombre de muchos que estamos acá. Comisión accidental sobre reforma a la salud. El presidente del Senado también anunció la creación de una comisión accidental que tendrá la misión de estudiar la apelación del Senado del Pacto Histórico Wilsonarias a la sesión de la Comisión Séptima en la que se hundió la reforma a la salud. Esta instancia estará constituida por los presidentes de las siete comisiones constitucionales, quienes tienen un plazo de ocho días a partir de esta fecha, 10 de abril, para presentar sus recomendaciones sobre el texto. Con esa información, que envíen los presidentes de comisiones, la plenaria al Senado definirá el futuro de esa resolución. He decidido una comisión accidental en consulta, que por supuesto no compromete a mi vicepresidenta y vicepresidente, simplemente les he informado. He tratado que sea una decisión que no responda a una jerarquía partidista, sino institucional", dijo el senador Nami.